Lo voy a sacar así, porque es como, ¿cómo debes aprender a ser una mítica? Creo que ya se ha olvidado porque no lo he mencionado hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, la curva de aprendizaje de una persona nueva de Mítica Plus radica mucho en qué tantas veces repite él una Mítica Plus. Por ejemplo, sin meter aquí al Warrior o a otra persona, güey. Si tú eres una persona nueva o eres una persona que todavía está empezando a ser míticas, la idea principal cuando yo le digo a la gente, vete a hacer llaves míticas 2, 6, 8, 9, ¿vale? Vete a hacer ese nivel de llaves. ¿Por qué? Porque en ese nivel de llaves tú vas a aprender cómo funciona el Trashboard. Por ejemplo, aquí, si tú vas a una Mítica 15 y no te escondes de este taladro, te va a matar. Entonces, esto lo aprendes en una 2, en una 4, en una 6, en una 9, ¿entiendes? Todo el Trash lo conoces en Míticas antes de 10, güey. Todo el Trash lo conoces en Míticas antes de 10. ¿Qué es lo que... todo el Trash? Incluso a los jefes, básicamente. Los jefes también los conoces en Míticas... en Míticas bajitas. ¿Qué es lo que aprendes en Míticas 10? El afijo. ¿Cómo funciona el afijo? ¿Qué es lo que hace el afijo de la Mítica más 10? O sea, porque de la más 10 a la más 15, se puede hacer exactamente igual una run. Igual, exactamente igual. No cambia nada. Así que si te salió una 10 en tiempo, pankeándola de una manera, una 15 te va a salir en tiempo de la misma manera. Porque actualmente, hacer las llaves es muy fácil. Entonces, en resumen, en una Día B2 a una más 9, aprendes el Trash. En una 10, 11, 12, 13, 14, 15, aprendes el afijo de ahorita, del de Ur, del de Wu, del de cómo esquivar, del de cómo usar para... Y ahí tú te vas inventando tus rutas. Pero ahí, ya sabes cómo funcionan los jefes, ¿entiendes? En una más 15, para cuando llegas a una más 15, tú ya sabes a la perfección qué mecánicas hace un jefe, cómo hace las mecánicas el jefe, qué es lo que tienes que esquivar y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, es tan fácil como cuando ves gente que falla mecánicas de un combate, cuando es tiránico, por ejemplo. En tiránico, en semana de tiránico, tú sabes cuándo una persona no aprende, güey. Porque, por ejemplo, yo tengo una 17 que tampoco es una llave tan alta, tú sabes cómo es, güey. En tiránico, yo, mi experiencia me ha ayudado a entender que en tiránico hay gente que no conoce los jefes. O sea, de verdad, en tiránico hay gente que no conoce los jefes. No sabe cómo funcionan los jefes. Y en llaves 16 o 17 o 18, claramente se ve, esto afecta muchísimo. En reforzado conoces al trash, o aprendes a hacer el trash, ¿entiendes? Y en tiránico aprendes a hacer los jefes. Entonces, si una persona nueva hace las llaves, va saltándose de nivel en nivel, que es lo que yo le decía hace rato, no porque tengas una mítica 16 o 15 en tu bolsa y tú recién aprendes a hacer míticas, quiere decir que sabes cómo se hace una mítica plus, ¿entiendes? No sabes, porque no conoces el trash, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí, estos culeros, estos culeros mataron a Ur en lugar de a Gu. Y les dije, maten a Gu. Les dije, maten a Gu, y les valió chorizo matar a Gu. Entonces, ¿qué hago? Pues ahora tengo que reponer la tontería que hicieron, pues yendo un poco más lento. ¿Vale? Básicamente. Entonces, obviamente, en una mítica 17, esto puede detonar en el hecho de que se haga mal y se queme la llave. Pero bueno, como es una mítica de chill para platicar entre nosotros, pues da igual, da igual. A lo que voy retomando. Es que en semana de tiránico, tú conoces a los jefes y en semana de reforzado, conoces al trash. En ambas semanas, se ve la calidad de jugador que eres. Yo soy una persona mala. Yo soy malo jugando World of Warcraft, ¿entiendes? Y yo, mi curva de aprendizaje, o cuando yo le enseño a la gente a jugar, es la misma que yo usé cuando yo aprendí a jugar WoW. ¿Entiendes? Porque cuando yo aprendí a jugar WoW, en el parche de Nialota, en Battle for Acero, que fue hace poco, yo entendí que obviamente que como DPS, por eso ahorita tengo un muchingo de tanques, porque pues como tanque armo más rápido. Pero entendí que como DPS no te invitan a nada, wey. Y como no te invitan a nada, tienes que hacer lo mejor que puedas en las míticas que te llegan a invitar, wey. Para no cagarla y no desperdiciar tu tiempo, ¿entiendes? Tienes que saber qué interrumpir, cómo puedes ayudar. Si eres warrior, meter tu slow. Si eres un mago, pues meter tu dragoncito. Lo que sea, wey. ¿Entiendes? Conocer como la palma de tu mano todas las runes, wey. ¿Entiendes? Conocer con la palma de tu mano todas las runes, básicamente. O sea, todas las míticas. Y ya está. Cuando llegues a las míticas 15, 16 o 17, tú ya estarás bien curtido en las mecánicas de la dungeon, ¿vale? Estarás bien curtido y estarás tan, tan, tan embarrado de las míticas plus. Habrá una probabilidad muy alta de que la llave se timee porque tú ya sabes hacer tu chamba. Obviamente no funciona en todas las personas porque todos aprenden las míticas plus de manera directa. Yo solamente, yo solamente explico desde mi experiencia personal cómo deberías aprender a ser míticas plus. Para que en una 16, en una 17, en una 18, en una 20, tú seas uno de los mejores haciendo DPS o mecánicamente hablando, seas uno de los mejores, wey. ¿Entiendes? Como que hay olor a quemado, me parece. Ah, esto no se quema, wey. Esto no se quema. Para que tú seas uno de los mejores. Entonces, y te habla una persona que, por ejemplo, con el DH, tengo 2,985, tengo varias 20 timeadas, pero no soy ningún pro. Entonces, si a mí me funciona para poder hacer míticas, pues creo que a todos les debe de funcionar o les debería de funcionar si son realmente conscientes de lo que hacen y cómo lo hacen. Las críticas no son malas. Por ejemplo, hay gente pro player que te critica y te insulta antes de darte un consejo. Y por eso es que yo suelo no llevarme con gente pro player o gente que tiene mucho rider, porque por lo regular estos jugadores tienen un comportamiento un tanto egocéntrico, ¿va? Tienen un comportamiento un poco mierdas con los nuevos jugadores. Yo tengo un carácter fuerte con los nuevos players. Al nuevo player yo le puedo enseñar lo básico y el nuevo player tiene que aprender por su propia cuenta después cómo aprovechar en todo lo que se le ayudó para después hacerlo mejor. ¿Entiendes? Pero si juegan conmigo, al final de cuentas, lo que busco es que esa persona me demuestre o demuestre que ya aprendió o que ya no se equivoca o que casi ya no se equivoca. Pero, como digo, y como puede caber en todos, como Maltor y todos los demás, todos los que tienen un... Todos pueden hacer el contenido que quieran y puedan. Claro que sí. Todos pueden hacerlo. Con los PUCs tienes un mar de posibilidades para hacer eso, ¿entiendes? Eso es cierto. Si tú tienes una 15, una 16, y yo por ejemplo te digo, tú no estás listo para esa 15 o esa 16, porque evidentemente sé que no has hecho los suficientes niveles de llaves que debes de tener. ¿Cómo te demuestro que he aprendido a jugar? Este, prácticamente haciendo llaves más bajas, güey. Prácticamente haciendo llaves más bajas. Haciendo llaves más bajitas es que demuestras cómo aprendiste o cómo ya mejoraste. No puedes saltar una llave de cinco niveles de diferencia, güey, ¿entiendes? Casi que eso es imposible. Bueno, sí se puede, pero ya Ryan lo carry, por ejemplo, ya Ryan lo carry. Entonces, al final de cuentas tú puedes hacer el contenido que tú quieras, sí. Pero por lo menos en mi comunidad y la curva de aprendizaje que yo suelo tener con la gente que entra, no. Porque al final de cuentas tú perjudicas al resto del grupo, te perjudicas a ti, y al final de cuentas te terminas frustrando, por ejemplo. Por eso yo recomiendo, y voy a seguir recomendando a la gente que sea nueva, que cuando tú entres a hacer una Mítica Plus, sea el nivel que sea, una 2, una 4, apréndete los pools, ¿vale? Apréndete cómo funciona el trash, cómo funcionan los ads, por ejemplo. Qué puedes interrumpir, qué puedes cesear, cómo puedes ayudar en un boss, cómo puedes hacer un boss, ¿entienden? Eso es lo importante. Por eso siempre estoy dal y duro con el hecho de que hagan llaves bajas, hagan llaves bajas, hagan llaves 10, 11, 10, 12, 8. O sea, no importa. Hay gente que dice, una 15, no me sirve, güey. No, no mames, güey. O sea, de verdad. Hay gente que después a veces me dice, es que es una 17, no me sirve, necesito la 18. Es como, güey, no importa que no te sirva la llave para Raiderio, te va a servir para que tú practiques cómo funciona la llave. O cómo hacerlo mejor. O incluso te puede ayudar a lo mejor a ver cómo lo hace el tanque mejor, ¿entiendes? Entonces, no digan esa tontería de, ay, es que no me sirve, necesito una 18 o una 19 porque ya tengo una 15, por ejemplo. Oh, man. Por ejemplo, conmigo no funciona eso. Conmigo no es, no lo veo bien. Porque yo incluso, aunque no me sirva la llave, voy y la hago porque al final de cuentas me sirve para practicar y para ver cómo está la semana o para probar. Porque si no, luego lo termino haciendo mal y me terminan cagando palos. Pero bueno, cada quien tiene su forma de aprender las Míticas Blues. Yo vuelvo y repito que yo solamente comparto la cual a mí me ha servido para llegar a donde estoy ahorita, que no es mucho. Tengo 3050 de Raider. Tengo un Warrior ahí haciendo llaves 20, 21. Tengo mi DH haciendo también llaves 20 o 21, por ahí más o menos. Y tengo ahí en cola un Druida y otro Warrior en la Alianza. Pero ya cada quien puede decir cómo aprendió a hacer las Míticas. Y mira, y se terminó en tiempo una 17, no haciéndole skip, güey. No haciéndole skip. Ahí son 17. O sea, la run estuvo mal hecha. Estuvo mal hecha porque estuve distraído todo el rato platicando con ustedes, literalmente. Mal hecha. Y o sea, y fíjate. Mira cuánto pegó el Feral. Mira cuánto pegó el Monje. Mira cuánto pegué yo y mira cuánto pegó el War. Mira cuánto pegó el War. Casi le llega, casi le llega el Chamán. Casi le llega el Tellios al Warrior. Casi le llega. O sea, por eso les digo, güey, que al final de cuentas aprender en llaves más bajas. O sea, ¿tú crees que la 17, el War, el War es bueno haciéndola 17? O sea, ¿tú crees que el War teniendo 2268 iba a hacerla? O sea, el War directamente recibió un carry del Druida, del Monje, Neo y del Chamán, güey. Normalmente cuando no se considera carry, cuando tú como DPS quedas por debajo del último lugar de DPS, por no mucha diferencia. ¿Entienden? Así tengo yo todas mis runs hechas, básicamente. A todas les saco Screenshot, güey. Porque cuando yo voy de DPS, normalmente procuro no estar debajo de por mucho DPS. O quedo en segundo o quedo en primero a veces, bueno, porque obviamente me llevo a mi main. Pero cuando sucede esto, puta, a mí me hace pensar diciéndome, mira, aquí está preguntando, aquí está preguntando, aquí está preguntando. Mira, este es el claro ejemplo de lo que les digo, güey. Aquí el War está preguntando si queremos hacer, si queremos hacer Plaga Abrumadora 18 con él, güey. O sea, es aquí donde les digo a ustedes como Pugs o como Randoms que deben de tener la mentalidad suficiente como para decirse a ustedes mismos que no están listos para hacer una llave más alta, güey. ¿Entiendes? No están listos, güey. Y puede ser que a alguno le moleste y lo que seas, güey. Pero yo personalmente, si yo fuera ese War, no mames, güey. Yo diría, tengo que hacer 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 15. ¿Entiendes? Porque así es como yo le hacía para subir mi Raiderío. Cuando yo veía que quedaba muy mal en una llave 18 o 19, o con Helical incluso, hubo una 20 que le dije, no voy a hacer 20 porque no doy el ancho para 20. Me regresaba a hacer llaves 15, 16, 17 para seguir practicando, güey. Pero esto, esto no lo hagan, güey, ¿vale? Por eso les digo, díganme ustedes cómo aprendieron a ser Míticas Plus o cómo aprenden a ser Míticas Plus. Ustedes mismos, güey.